Que tu hijo soy, Padre, vuelvo a ti, Padre, yo busco tu amor, Padre, vuelvo a ti. Generosamente gastada por Agustín a lo largo de su divinatada vida, generosamente gastada en favor, no escondidas más sencillas y pobres. Gracias por esa vida, mi vida desde vosotros, vida para los demás. Y pidamos que a este Dios que hoy lo ha cogido en sus brazos, que también vosotros seamos pan, vida para vosotros. Después de recibir los sacramentos de la San Pasión, te pedimos humildemente, Señor, que tu siervo Agustín, sacerdote, a quien insiste en este mundo administrador de tus misterios, pueda gozarnos en su plenitud en la realidad de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendecimos a Dios y le pedimos que le acoja en su reino, agradeciendo al Padre Agustín sus esfuerzos, su sacrificio, su trabajo, su vida gastada por el bien de las almas. Padre nuestro, que usted hace que se quede un sueño y su pan de cada día, perdona nuestras sufresas, como también nosotros le damos a nuestro reino, con lo que se cae en la nación y en la noche humana, amén. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Padre Agustín Aspiunza, con la firme esperanza de que resucitará en el último día, que todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias también por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ello reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro, Padre Agustín, que acaba de dejarnos y ábrele las puertas de tu mansión y a su familia, a toda esta familia a la cual ha servido aquí y en muchos lugares. A todos nosotros, los que hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con él, junto a ti en el gozo de tu reino eterno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Apógeme oh Reina del Carmelo, bajo tu hermoso Manto Protector. Madre de Dios, acampan en el Nuscelo, y cantaré tus glorias con fervor. Apógeme, apógeme, apógeme Nuscelo, ya su Bajo tu hermoso, más corto pector Madre de Dios, Madre de Dios Cantaré noche y día tu honra, oh María Todo mi ser rebosa mi alegría Al contemplar tan alta dignidad Y guardará memoria de este día Su corazón toda la eternidad Acógeme, acógeme Bajo tu hermoso, más corto pector Madre de Dios, Madre de Dios Cantaré noche y día tu honra, oh María Dale Señor el descanso eterno Descanse en paz Su alma y las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios, descansen en paz Madre de Dios, no es que aparecen Madre de Dios, en el nombre del Señor Huesen y en paz Despediremos el clave en el fondo de la iglesia Y seguidamente será trasladado Como he dicho, el cementerio de los Cipreses Acompañamos tal vez la caravana Acompañamos sin armar demasiado Pues congestión y atasco En la ciudad que está congestionada por el tráfico A todos por su presencia Aplausos 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 Aplausos